Ya nos dirigimos al Catedral de Milca Con los mayordomos de la Virgen Santa Isabel Al compás del violín Del maestro Edgar Los guiadores y guiadoras Vamos a hacer al bien 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 Ya llegando a la plaza principal de Milca Junto a los mayordomos de la Virgen Santa Isabel Acompañado por los guiadores Las guiadoras Vamos a hacer al bien ¡Suscríbete al canal! Los hermanos Balvin Legas José Balvin Y Maximiliano Balvin ¡Suscríbete al canal! Los guiadores Félix Flores Jesús Santos Ya llegando a la iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Padre y Rafael! ¡Suscríbete, potatoes and deliciously! ¡Suscríbete! 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 Reunimos el día de hoy en nuestra iglesia de Vilca, uniéndonos a toda nuestra iglesia católica en esta gran celebración de la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera especial queremos el día de hoy ofrecer esta Santa Misa de fiesta en honor al niño Jesús y en honor a Santa Isabel. La Santa Misa ofrece Doña Rebeca Victoria Caballero Barcas a nombre de los mayordomos de este año. Pues vamos a pedir en esta Santa Misa a Santa Isabel que interceda por nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo que ha venido a este mundo en persona de un pequeño niño, quien es Dios verdadero y quien es el dador de toda gracia y bendición. Y al inicio de la Santa Misa vamos a pedir una vez más a Jesús que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta mañana, junto con los pastores, estamos simbólicamente corriendo, así como ellos, a Belén para ver al niño Jesús. Hemos escuchado, así justo en este Evangelio que acabo de leer, de que los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José, el niño, acostado en el pesebre. Fueron corriendo. Este Evangelio es la continuación del Evangelio que se lee en la Misa de Medianoche. En este Evangelio que hemos leído en esta Misa, el ángel aparece a los pastores y les anuncia de que les anuncia una gran noticia en la ciudad de David. La ciudad de David era Belén. Así ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y después les anuncia de que dónde van a encontrar al niño, cuál va a ser la señal. Se le juntan todavía otros ángeles, un coro de los ángeles quienes cantan, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Y vienen los pastores en este momento, aunque de noche estaban cuidando por turno sus rebaños, como lo escuchamos en este Evangelio, dejan todo y se van corriendo para buscar al Salvador, al niño Jesús. Quizás podemos decir que para ellos era un poquito más fácil porque se les aparecieron los ángeles. Han visto los ángeles, el mismo ángeles anunció de que este niño es el Salvador. Pero de todas maneras no era tan fácil para ellos. Eran judíos los pastores, ¿no? Los judíos esperaban durante los siglos la llegada del Salvador. Y tenían quizás otras ideas. Pensaban que cuando venga el Salvador va a venir sobre las nubes del cielo o quizás en forma del ángel. Pero el Salvador viene de la forma tan simple, tan común, como cada uno de nosotros. Y todavía peor, nace, como lo llamamos, un pesebre. Pero más bien deberíamos decir que el niño Jesús nace en una cueva, porque así era, en una cueva que servía como estabil. Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pónganse de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que empecé en casa, pero una parada tuya bastará para el Señor. Si alguien está confesado últimamente, pero en últimas semanas, no meses o años, sino semanas, puede acercarse para recibir la Santa Comunión. Los demás son en asiento. Gracias. 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 Navidad 2023. Desde Vilca para el Perú y el mundo. Desde Vilca para el Perú y el mundo. Desde Vilca para el Perú. Desde Vilca para el Perú y el mundo. Desde Vilca para el Puntil Constituyendo. Desde Vilca para el Perú y el mundo. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡La gran fiesta de la Navidad! ¡En honor a la Virgen Santo y Santo! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Al compás de la Super Orquestra, hermanos. ¡A puente! Los colágenos del amor. Música 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Ya va llegando el cariño, el aprecio de los familiares para los mayordomos de la Virgen Santa Isabel. Los agradecimientos a Jesús Chamorro Rosas, en compañía de su esposa, también se hacen presente. Con su néctar para los mayordomos. Va llegando el cariño de las familias, quienes pues el día de hoy se han dado cita para poder bailar, gozar, compartir momentos gratos en la plaza histórica de Vilca. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la linda gente de Vilca este es el cariño y el aprecio para los mayordomos 2023 en honor a la Virgen Santa Isabel a la Virgen Santa Isabel una viva, una viva viva, viva, viva viva, viva el cariño en aprecio el aprecio el aprecio el aprecio la familia Contreras-Astinopa gracias la familia Contreras-Astinopa los mayordomos agradecidos por el cariño por el aprecio de las personas quienes pues llegan con un granito de arena para poder compartir con todos los presentes gracias Tomásu Richaki con un granito de arena con un granito de arena Sigue llegando el cariño, el aprecio de las familias. Gracias, familia, por la colaboración, por el cariño. Ahí están los dólares. Este es el cariño, el aprecio de la familia Vilkina, quienes con un granito de arena van llegando a esta fiesta de la Navidad 2023. Gracias, gracias, familia. Sigue llegando el cariño, el aprecio de parte de la familia Aponte. Los Mila Aponte, también presente el día de hoy. Muchas gracias, familia. Familia Aponte, los fila Aponte. Gracias. 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 transmitir ya presente. Gracias por el cariño, por el aprecio, sigue llegando la rica cerveza Pilsen Cayo para poder compartir con todos los presentes el día de hoy en esta fiesta de la navidad 2023, en honor a la Virgen Santa Isabel. También presente la familia del Distrito de Moya. Gracias, gracias. Familia de Moya. Señora Dora, gracias. Hola, espumante, rica, cerveza. Bravo, el nuevo mayordomo para el periodo 2024. En cargo de la señora Rosas Astunelpa. Y esposo del señor Rasploma. En honor al Espíritu Santo, Taita Ispi. El cambio de banda para la nueva mayordoma. A ver, querido pueblo bilinino, siempre me han estado pidiendo, Liz, ¿cuándo? ¿Cuándo, Liz? Y acá está la lista, está llevando a Taita Ispi para poder bailar, para poder compartir momentos muy alegres con mi gente del pueblo. Gente vilca que tanto amo. Lleva en mi corazón a cada uno de ustedes, querida familia, paisanos, allegados, todo. Al próximo año, acompáñanos, como siempre lo hacemos con tanta alegría y estaremos ahí compartiendo todo lo que se puede. Muchas gracias, familia Vilina, que la costumbre nunca se pierda. Digamos así, gracias. Fueron las palabras de la nueva mayordoma Taita Ispi. Espíritu Santo se va esta vez con la familia Rosas Astunelpa. Gracias, gracias por el cariño. La familia Galindo, desde San Carlos. Estamos en la gran cerveciada, los mayordomos, sumamente agradecidos por todos los presentes, por contribuir con un granito de arena. Este es el cariño de todos los presentes. Gracias a todos los presentes, gracias de corazón y gracias a todos los familiares, quienes se hacen presentes, con ese cariño, amor, que tienen a la familia. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos, a todos los que están viendo por las redes sociales, a todos los hijos residentes que están fuera de Perú. Realmente, pues, felicitaciones por el sacrificio, por el beso, por cultivar, ¿no es cierto?, ¿no? Esa tradicional fiesta desde nuestros ancestros. Realmente, Navidad es virgen. Navidad significa para mí el encuentro, el estrechez de manos, el saludo, el apretón, ese abrazo, ¿no es cierto? Esa es Navidad, ¿no es cierto?, y Navidad nos encontramos con todos nuestros amigos y Navidad nos encontramos con todas nuestras amistades que han venido desde lejos, desde cerca y todo así, ¿no es cierto?, ¿no? Y por eso, mis agradecimientos, y mis reconocimientos, mis felicitaciones, una y otra vez, ¿no es cierto?, por este sacrificio, ¿no?, por hacer la fiesta para el pueblo. Esta fiesta es para pueblos, no es para uno, no es solamente para una familia, ¿no es cierto?, ¿no? Ya, mamá, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acompañando las guiadoras, los pasores! ¡Acompañando las notas musicales de la Super Orquesta Hermano Zaponte! ¡Ahí están las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Acompañando las guiadoras, toda la vida por Vilca, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Aquí está mi casa, Sonia Balvin, Bélgica Benítez! ¡Aquí está mi casa, sonia! ¡Aquí está mi casa, sonia! ¡Está mi casa, sonia! ¡Suscríbete a mi casa! ¡La familia Estuniaupa! ¡Aquí está la casa de Estuniaupa! ¡Mamá te encanta esta barba! Llegó a su nuevo hogar, la Virgen Santa Isabel, en esta oportunidad a cargo del Dr. Víctor Astuñaupa. Ya nos encontramos en el domicilio del Dr. Víctor Astuñaupa, en Gordomo 2024, en Gordomo. Por favor, la Virgen Santa Isabel.